¡Suscríbete! En importantes escenarios, en el Azteca, en el Volcán BBVA, pero el más importante, el gol de la final Silenciando a miles de espectadores Y callando a los detractores, y lo vieron En vivo lo vivieron con esta jugadora Sus padres se lucieron Porto número 14, y el miedo lo llevan dentro Porque saben que Valle pone los mejores centros Cientos de veces puedo verte jugar Y sé que no vas a decepcionar Una zurda perfecta que hace jugadas sensacionales Con la que deja en el suelo a las rivales No, de verdad, la aplaude en las gradas Y trae loca a todas las rayadas Chica mexicana con una zurra educada Sencilla y humilde, no la vence nada Destaca en selección y con el club Lo mejor de México y Tigres eres tú Chica mexicana con una zurra educada Sencilla y humilde, no la vence nada Destaca en selección y con el club Lo mejor de México y Tigres eres tú Ya aquí, ya aquí, ya que in Ya quisieran una sin Pero esta joya la tiene Yes, de ti el femenil Depende de la camiseta con coraje y con garra Ponle atención cada que el varón agarra Es difícil quitárselo, aunque se barran gol Qué hermosa sensación para quien no mata Decidenle el colmillo a cada juego Si yo vayé, se enoja, aquí hay fuego Pero no hace falta discutir y pelear y hacer show Si ya sabemos quién es la mejor La MVP del partido Ver su bracito, let de golazo Tanto así, bien respondiendo por el país Y me levanté el tempo, no fue para hablarte de jugar a ti Chica mexicana con una surra educada Sencilla y humilde, no la vence nada Destaca en selección y con el club Lo mejor de México y Tigres eres tú Chica mexicana con una surra educada Sencilla y humilde, no la vence nada Destaca en selección y con el club Lo mejor de México y Tigres eres tú Seleccionada mexicana, protesto y gola por ella Trata al varón de una manera tan bella Donde quiera que vaya, deja huella Eres más que nuestra joya, nuestra estrella Chica mexicana porque subo a la orella Trata al varón de una manera tan bella Donde quiera que vaya, deja huella Eres más que nuestra joya, nuestra estrella Te admiro, no me cansaré de repetirlo La más crack, tengo que decirlo Suerte en el mundial, eres irreemplazable Y sabes que tienes el apoyo de los incomparables Mientras no estás, el tiempo pasa lento Te esperamos en Tigres, disfruta tu momento Por lo pronto Deleita al mundo con tu mágico y tu talento Chica mexicana con una surra educada Sencilla y humilde, no la vence nada Destaca en selección Y con el club, lo mejor de México Y diré, esperes tú Chica mexicana con una surra educada Sencilla y humilde, no la vence nada Destaca en selección Y con el club, lo mejor de México Y diré, esperes tú Chica mexicana con una surra educada Sencilla y humilde, no la vence nada Destaca en selección Y con el club, lo mejor de México Y diré, esperes tú